La empresa de energía de Arauca Enelar dio apertura al segundo punto de atención al ciudadano en el barrio Meridiano 70 del municipio de Arauca. Estas oficinas es con el fin de descongestionar el punto principal que está ubicado en las oficinas de Enelar. Hoy estamos inaugurando el punto de atención de Meridiano 70, este está en la calle 14, número 1597. Sí, lo hacemos para descongestionar, pero también para estar más cerca de nuestros usuarios, para podernos unir con la reactivación económica y acercarnos a nuestros usuarios directamente. Y con eso hoy, en este punto, tenemos todas las actividades que presta Enelar desde el punto central. Entonces es muy importante que todos nuestros usuarios sepan que aquí pueden hacer desde el pago de su factura, acuerdos de pago, financiaciones, cualquier inquietud, cualquier PQR que tenga, una revisión, todo. Desde aquí se puede canalizar directamente sin necesidad de desplazarse al punto central de Enelar. La gerente comercial de la empresa de energía de Arauca, Enelar, Saranzola, manifestó que el personal que atienden en estos puntos son funcionarios de Enelar. El personal que atiende acá es el personal de la empresa de energía de Arauca. Enelar se ha caracterizado y ha capacitado a ese personal para que tenga toda la capacitación y toda la capacidad de darle una muy buena atención a los usuarios. Con esto ya hoy son dos puntos que este año, una vez reactivamos la economía y se reactivó el nuevo plan de Enelar, junto nos reactivamos con energía, le da a la comunidad, que es el de Pedronel y el de Meridiano 70. Según la funcionaria, para el próximo año se proyectará para abrir algunos puntos en centros poblados que no existen oficinas de esta empresa. Sí, la idea es ya proyectarnos para el otro año, este año fue un año un poco atípico, pero también queremos acercarnos hacia las zonas rurales, hacia esos centros poblados que no tienen el acercamiento y deben ir a un municipio para llegar a un punto central de Enelar, eso es lo que buscamos y a eso es que queremos llegar el otro año y obviamente abrir otros puntos urbanos, no solo en Arauca, sino en los municipios principales también del departamento de Arauca. Con este nuevo punto, en el barrio Meridiano 70 son dos que se abren en el municipio de Arauca para prestar un mejor servicio.